Grimaldo Music Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estés viejos Que seguirán mis pasos Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente en tu pensamiento Te he dado mi cariño Que es lo más bueno y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos un hito justo Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos un hito justo Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos un hito justo Los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos un hito justo Para que no me olvides ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!